Dios mío, qué belleza, dale Duro, canta duro, canta duro Duro, duro Regresar a un lugar Duro, 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 caíces, lucero Fue como si mi niña cantara y más Me abrazara en aquella canción Fui papá de un violero de rega Aquí en esta tierra cantándole al sol Fue como... ¡Ay! Dale, dale, tranquilo Dale, dale, dale Dale, dale Listo Fue como regresar a un lugar Donde cuando raíces y lucero Fue como si mi niña cantara y más Me abrazara en aquella canción Fui papá de un violero de rega Aquí en esta tierra cantándole al sol Ya Ya Mi tiembla la mi tiembla Fue como regresar a un violero de rega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!